Súper bien, súper contento, súper lindo. Hola. 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 Hola, papá. Hola. Hola, papá. Ay, qué salido. ¿Vamos a la pelota? Eh, no, ¿con quién viniste? ¿De dónde saliste tú? No, papá, me sentí, ¿vamos a la pelota? ¿Es tu hijo? No, ¿cómo va a ser mi hijo? Si no lo conozco, nunca lo conozco. Mamá dijo que iba a venir más tarde y que me compró un pastel. Ah, qué bueno, ¿dónde está tu mamá? ¿Por qué no la buscas y te vas con ella? Y me dijiste que eras soltero, que no tenía compromiso. Pero claro, pero por supuesto que soy soltero, no lo tengo, rebajate. No sé qué, no voy a jugar a la pelota contigo, que no te conozco. Oye, ¿y así tratas a tu hijo? Pero si no es mi hijo. Oye, cabrón, porquería, ¿qué te está pasando, hombre? Oye, pero si me dijiste que yo era la única mujer de tu vida. Ay, mamá, también le hice. Oye, Lano, ¿qué te está pasando? Por favor, ándate de acá. Mira, no hay un problemito que me están metiendo. ¿Ahí? ¿Sabes lo que te digo? Pero cálmate, no me entiendes. Eres un mentiroso, que te metas tu vida por qué te... Mi amor, ¡vá, vá, vá! Ópticas.